Durante el conflicto armado que vivió El Salvador durante 1980 a 1992, tanto la guerrilla del FMLN como las Fuerzas Armadas cometieron delitos de lesa humanidad, dejando una estela de víctimas a los que por años se les ha negado la aplicación de la justicia a sus respectivos casos. Entre estos el caso de la masacre de los jesuitas y dos de sus colaboradoras en el campus de la UCA en 1989, en donde elementos de la Fuerza Armada, en específico el Batallón Atlacat, por órdenes del alto mando militar, llevaron a cabo la masacre. En 1991, en El Salvador se desarrolló un juicio en contra de los nueve militares implicados, juicio que ha sido considerado como inexistente por el Tribunal Supremo de España por no haber contado con las garantías mínimas procesales. Los fiscales del caso incluso denunciaron que Mauricio Colorado, fiscal general de la época, los presionó para no implicar al alto mando de la Fuerza Armada. En este juicio fue condenado el coronel Guillermo Alfredo Benavides a 30 años de prisión, quien posteriormente fue liberado debido a la creación de una ley de amnistía en 1993 que perdonaba los crímenes de guerra a ambas partes. Con la derogación de esta ley en 2016, fue nuevamente apresado para cumplir su condena. Por su parte, el coronel inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública, por motivos familiares salió del país y logró ingresar a los Estados Unidos, ocultando su pasado como militar, por el temor a ser deportado por los crímenes del asesinato de los padres jesuitas en la UCA en 1989. En el 2011, las autoridades norteamericanas lo arrestaron por delitos migratorios. El coronel inocente Orlando Montano fue condenado a cumplir 21 meses de cárcel. Ya en prisión, enfrentó una solicitud de extradición por parte de España para ser juzgado por el asesinato de los padres jesuitas en la UCA en 1989. Fue extraditado en noviembre de 2017 y su juicio inició en junio del 2020. Bueno, este juicio, claro, es un juicio relativamente incompleto porque solamente se ha juzgado una persona, pero a través de esa persona sí se ha visto con claridad cómo funciona o cómo funcionaba en aquel tiempo la Fuerza Armada y cómo funcionaba como una especie de mafia a través de la Tantona. En ese sentido, sí yo creo que el juicio ha ayudado a entender con claridad el funcionamiento de la Fuerza Armada. El 11 de noviembre de 1989 dio inicio la denominada ofensiva final hasta el tope por parte del FMLN. El objetivo era medir fuerzas. La ofensiva que duró ocho largos días les permitiría demostrar que todavía podían continuar con la guerra. No obstante, era claro que ningún bando tenía la capacidad militar para derrotar al otro. Las zonas populosas de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Zacatecoluca, San Miguel y Usulután se convirtieron en campos de batalla, dejando numerosas bajas tanto de soldados y guerrilleros como de civiles. Había un conflicto interno prácticamente en el país, políticamente hablando, porque el sindicalismo fue infiltrado, digamos, por la izquierda. Había las instituciones, más que todo universitarias, tenían mucha tendencia también hacia la izquierda. Y siempre estaban, pues, tratando de hacer notar a la población de que eran gobiernos ilegales, de que no respetaban los derechos humanos. Y no solamente él, sino que varios funcionarios del gobierno fueron asesinados por guerrilleros, digamos, que estaban conducidos por el FBNN. Tal fue la situación que el presidente declaró estado de sitio en Esotía, para evitar que se moviese la población civil armada. El 13 de noviembre, el Batallón Atlacat realiza un cateo en las instalaciones de la universidad. La justificación para realizar el cateo era que se había recibido información sobre hostigamientos y disparos desde el campus de la universidad hacia la colonia Arce, que queda al frente del campus y en donde residían militares. En realidad, el cateo fue parte de una estrategia para reconocer el espacio físico de la universidad y así poder saber cómo movilizarse en un eventual operativo. En la UCA fue un grupo de soldados del Batallón Atlacat. Ese grupo de soldados había quedado como parte de la reserva de todo el Batallón Atlacat, que estaba diseminado en algunas áreas donde había más frecuencia de los subversivos. Y la reserva de ese Batallón Atlacat estaba, que era una sección con dos oficiales, estaban en espera de órdenes en la escuela militar. Recuerdo que informaron que estaban haciendo un cateo en la UCA y que precisamente ese día, día 13, iba a pasar esta unidad del Batallón Atlacat bajo el comando del coronel Benavides. Me encontré con el teniente Cuenca Ocampo, pues ya habían regresado, y le pregunté qué había encontrado, me dijo que nada, y lo único que me dijo fue que el padre Yacurí había estado bastante molesto, que le había pedido al oficial encargado de la sección de comando que le enseñara la orden judicial de cateo que lo facultaba para hacer un registro. Y el oficial le dijo, mire, estamos en guerra, en estos momentos no son tiempos normales, sino no tiene sentido, no es factible andar con órdenes de cateo como en tiempos normales, orden judicial. Le mencioné, disculpe. Sí, eso es todo. Benavides iba habitualmente a reuniones con el Estado Mayor en estas fechas, entre el 13 y el 15 de noviembre. Sí. Por lo que él informaba en las reuniones con nosotros, él decía que iba frecuentemente al Estado Mayor a reuniones. Él tenía que asistir a estas reuniones al Estado Mayor para, de una forma más grande, recibir la información de qué es lo que estaba pasando, o recibir instrucciones de qué es lo que tenía que hacer, o cuál era la situación del país. El 15 de noviembre por la noche, el coronel Benavides manda a reunir a todos los oficiales de la escuela militar y les informa que acaba de regresar de una reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto, en donde había estado todo el alto mando de la Fuerza Armada. Ahí se le informa que la situación del país era muy crítica. La guerrilla se había posicionado muy bien y para contrarrestar esto se había tomado la decisión de implementar medidas más drásticas para frenar el avance de la ofensiva. Entre estas decisiones estaba el uso más agresivo de batallones de infantería, el uso de artillería y el uso de la Fuerza Aérea. Habían decidido eliminar a todos los cabecillas guerrilleros o sindicalistas porque si no se hacía algo drástico, iban a terminar perdiendo la guerra. Estaban en una situación de son ellos o nosotros. En mi área de responsabilidad se encuentra la Universidad Centroamericana y me han dado la orden de proceder a eliminar a ella curía, expresó Benavides. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la orden fue girada por el coronel Emilio Ponce, director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, en la presencia del general Juan Rafael Bustillo, comandante de las Fuerzas Aéreas, el coronel Juan Orlando Cepeda, viceministro de Defensa, el coronel inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública y el coronel Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador. Sí, nos puede decir nombres de estas personas, si las recuerda. El jefe del Estado Mayor, el general René Emilio Ponce, el subjefe del Estado Mayor, el general Gilberto Rubio, el jefe del conjunto tres operaciones del Estado Mayor, que era el coronel Serna Flores, los otros jefes de conjunto, que no tengo en la mente en estos momentos los nombres, no recuerdo exactamente sus nombres. El coronel Benavides mencionó de que de todo eso, de que todo el contenido de la reunión, le iban a informar al presidente Cristiani, quien se encontraba en camino hacia el Estado Mayor en esos momentos. Si el presidente se oponía o daba una contraorden, iban a comunicarlo. ¿Usted puede decir que el presidente lo consintió, aprobó y adoptó, por tanto, la decisión? Según la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado. La Fuerza Armada, si tomaba decisiones fuera de la legalidad contra la población civil, para alterar la paz y difundir terror. No, no es parte de un gobierno legítimamente electo. ¿Y anteponía el alto mando sus intereses a los del gobierno o a la propia institución militar? Para nada, porque eso podría haberlo denunciado el presidente, incluso habernos retirado de nuestros cargos para resolver el problema de tener gente que no obedeciera al mandato presidencial. ¿Pero tenía usted dirección operativa o administrativa? No, la función mía era de tipo administrativo. Operativa solamente la tiene el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, que en esa época era controlado por el General Ponce, René Emilio Ponce. Dígame, ¿de quién dependían las fuerzas de seguridad en 1989? Pues las fuerzas de seguridad pública dependían orgánicamente, si venimos de arriba para abajo, ministro de Defensa y luego el viceministro de Seguridad Pública, que en 1989, después de la segunda mitad de 1989, era el coronel Montano. Y dígame, ¿es cierto que el viceministro de Seguridad Pública solo tenía funciones administrativas sobre las fuerzas de seguridad en 1989? No, no, tenía también mando, o sea, no solamente eran cuestiones administrativas. ¿Descartó por completo que fuera exclusivamente, por decirlo de alguna forma, una locura, una orden única de Benavides? Todo el mundo lo supo, todo el mundo en la escuela militar, los oficiales que estábamos en la escuela militar, todos supimos, todos sabíamos. No hay forma de que alguien diga, yo no supe, yo no me enteré, o yo creo que esto es algo que se le está ocurriendo al coronel Benavides en este momento. Era ilógico pensar que podía darse ese tipo de desplazamientos o ese tipo de acciones solamente con la autorización del coronel Benavides. Eso tenía que estar utilizado totalmente por alguien más arriba que él. En este caso, por el alto mando, dadas las circunstancias en que nos encontrábamos. Que desde el primer día hubo un intento de encubrimiento de ese asesinato y al nivel que se hizo ese encubrimiento, tiene que haber sido ordenado el encubrimiento por el alto mando. Me di cuenta hasta que ingresé a las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia y me fui directamente a ver al capitán Herrera Carranza, pues con él era el que habíamos ido a la UCA. Y cuando entré a la oficina, él estaba escuchando en la radio, pero bueno, la radio, pues la que estaba en cadena, Radio Cucatlan, que estaba responsabilizando del asesinato al FMLN. Y yo me le quedé viendo a él y le pregunté, ¿y estos tipos que no han aprendido? O sea, ¿van a tratar de encubrir, de ocultar la autoría? ¿No han aprendido las lecciones del pasado? Y el año anterior, en 1988, habíamos discutido ampliamente un caso de una masacre de 10 campesinos por parte de una unidad de la 5ª Brigada de Infantería en un lugar que nosotros conocíamos como San Sebastián y que hubo un intento de encubrimiento tan burdo que después tuvieron que tratar de encubrirlo de otra forma y al final, hasta el vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, llegó a El Salvador a exigir que se investigara y se juzgara. El 16 de noviembre, militares llegaron en dos automotores a la universidad. Eran alrededor de 40 soldados al mando del teniente José Ricardo Espinosa, quien había recibido la orden del coronel Benavides de llevar a cabo el operativo. Espinosa reunió a sus comandantes de patrulla antes de ingresar a la universidad. Les dijo que ya conocían y sabían por dónde desplazarse. El teniente Yushi Mendoza se quedó hasta atrás porque no conocía ni sabía moverse por el terreno. Ingresaron por la entrada peatonal. El portón estaba abierto. Las columnas de militares se dispersaron por el campus y una de ellas avanzó hacia el complejo habitacional donde se encontraban los padres jesuitas. El complejo estaba rodeado por una malla. Algunos soldados empezaron a asaltarla. Una persona en el interior les dijo que no era necesario y les abrió la puerta. El teniente Yushi se percató de la presencia de dos mujeres al entrar. Se escucharon ruidos difusos, puertas azotadas y cosas quebrándose. Sonaron los disparos. Yushi se acercó al lugar de donde provenían. Pudo ver a unas personas que estaban tiradas boca abajo en el pasto. Sabía que estaban muertas porque no se movían. La oscuridad los rodeaba y lo único que iluminaba los cuerpos en el pasto era la luz de las estrellas. Espinosa dijo, Ya está. Y ordenó dar la señal de retirada. Se detonó una bengala. Luego se produjeron disparos a todos lados y se detonaron artefactos explosivos. La intención era simular un enfrentamiento con la guerrilla. Ya de regreso a la escuela militar, Espinosa le dice a Benavides que la misión estaba cumplida. Benavides es insistente en saber si estaba presente en Yacuría y Espinosa le responde reiteradas veces que sí, recibiendo por respuesta un Está bien, andate a descansar. Nosotros vivíamos en la ciudad de Soyapán. Allá teníamos nuestra casa. Pero por motivos de la guerra que estaba muy tremendo entre los dos bandos, ejército y guerrilla. Y a nosotros se los terminó todo lo que teníamos en casa. Sí, yo trabajaba en el lugar de la limpieza. ¿Cuántos años llevaba trabajando en la universidad? Ocho años, parece. Entré en el 82. Muy bien, ¿recuerda usted? O siete años, algo así. Sí, nos fuimos a San Salvador con una banderita blanca caminando por toda la calle de Soyapango para San Salvador buscando el camino de mis jefes porque yo siempre tuve esperanzas en ellos que me iban a dar amparo siempre porque eran unas personas muy buenas, buenas, buenas. Yo le pedí permiso al padre Nachito cuando llegamos al centro de San Salvador de Tesoyapango y le hablé por un teléfono público al padre Nachito a su oficina. Exactamente. Mi esposa habló con el padre Ignacio Martín Barón y le explicó las razones que por qué íbamos nosotros para ese lugar. y el padre fue tan buena gente que le dijo, no te preocupes, aquí se van a quedar. Allí adentro hay unas colchonetas, vamos a traerlas para que ustedes duerman en esta noche. Entonces, aceptamos allí quedarnos esa noche. Sí, nos fuimos a descansar, pero antes de dormirnos yo oí que el padre estaba tocando guitarra y a mí me gustaba que tocara guitarra y déjeme recordarme. Entonces me he levantado yo del lugar de donde estaba con mi gente, mi familia, Jorge y la niña y me he ido para la ventana. Entonces abrí los vidrios solaires y estuve escuchando lo que estaba cantando, el padre se reía y estaban cenando, porque eso lo hacía él cuando estaban cenando. Entonces, pues va a ver. Y de ahí dije yo, bueno, mejor me voy a acostar ya, porque pues voy a ver si descanso. Y me he ido a acostar. Y entonces ya había dormido un par de horas cuando en lo calladito que es el campus había una balacera, pero una balacera que como por aquí, por allá, por allá, por allá. No, no la entendía. Donde estaba un cuarto y comienzo a ver la puerta de ese cuarto estaba abierta, que la habían forzado y estaba rota la puerta. Y pude ver, pudimos ver los cuerpos de dos mujeres que estaban bien destrozadas a puros balazos. Ese cuerpo, los dos cuerpos estaban muy ensangrentados. Y yo me voy hacia adelantándome así casi, casi contigo a las paredes de la residencia de los sacerdotes. Hay unas gradas como cuatro o cinco gradas. En esas gradas había más encefálica y mucha sangre. En las paredes de la residencia habían disparos, habían huecos que habían hecho los disparos de armas de alto poder. Espinosa estaba allí, en ese lugar, estaba arriba, cerca de donde estaban las personas tendidas en el suelo. Entonces, él en ese momento dice, ya está, vámonos, y dice, den la señal de retirada. Y en ese momento alguien tira una bengala, lanzan una bengala y comienzan a ver disparos, comienzan como a disparar, a disparar por todos lados. Y comenzaron a disparar, yo ahí regreso, hago mi camino de regreso por el mismo lugar donde había llegado hasta ahí, buscando la salida hacia la calle de nuevo, fuera del, fuera del campus de la universidad. Al teniente Yushi Mendoza le pidieron que se acerque al edificio de la Policía Nacional el 8 de enero de 1990 para brindar su declaración respecto a los asesinatos ante la Comisión de Honor, creada por la Fuerza Armada para investigar internamente los hechos. Para ese entonces la presión internacional era fuerte. Se incrementaban las voces que apuntaban a la institución castrense como la hechora de la masacre. En ese lugar le notifican que quedará preso y en calidad de acusado por lo que le piden que diga todo lo que sabe ante la Comisión de Hechos Delictivos. Luego de cinco días preso, sin tener comunicación con nadie, le toman la declaración extrajudicial. Comienza a formular su narración tal como lo había hecho ante la Comisión de Honor. De repente llega el abogado Rodolfo Parker, el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos. Pone atención a lo que el teniente estaba declarando y dice No, no, esto no puede ser así. Esas declaraciones no pueden ir así. Saca la página de la máquina de escribir del oficial que tomaba la declaración, la lee y le indica a Mendoza No puedes declarar eso. No tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando. No tienes que mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes del alto mando. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacate. Toma la hoja y la rompe y dice Comienza de nuevo y recuerda no tienes que mencionar nada que Benavides dijo de la reunión del alto mando. Para ese entonces pues ya se sabía que había un encubrimiento institucional. Había habido ya un par de muertes de oficiales que de alguna forma estaban relacionadas con ese caso jesuitas en situación bastante extraña que habían rumores pues que habían sido asesinados por lo que conocían o por lo que podían dar testimonios sobre él. Los familiares, amistades y allegados a las víctimas guardan la esperanza de que los autores intelectuales y materiales que aún no se han juzgado y se refugian en El Salvador puedan ser procesados en los tribunales salvadoreños aunque están conscientes de los obstáculos que existen para poder concretarlo. Y en atención a los antecedentes de hecho a los hechos declarados como probados y a los fundamentos de derecho que en la misma se contienen por la autoridad que nos confiere la Constitución española y distos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación hemos dictado sentencia por la que fallamos que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de Don Ignacio Yacuría Beascoechea de Don Ignacio Martín Baró de Don Segundo Montes Mozo de Don Amando López Quintana y de Don Juan Ramón Moreno Pardo sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los cinco delitos de 26 años 8 meses y un día de reclusión mayor con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años Las condenas judiciales por homicidio por terrorismo por un crimen de lesa humanidad nunca son motivo de alegría expresan la triste realidad de un pasado doloroso de un pasable de un pasado trágico que vivimos en nuestro país y también expresan lo peor de la condición humana su capacidad de ofender gravemente a la vida de romper con la fraternidad a la que la humanidad está llamada pero siempre el resultado de un caso judicial es un reconocimiento formal legal y democrático de la verdad y un estímulo una garantía de no repetición de estos actos inhumanos ¿verdad? Si quisiera expresar este deseo de construir paz con justicia la justicia es una manera de darle vigencia a la verdad vivimos en un país que tiene por santo el único santo que tiene canonizado a Monseñor Romero y las Naciones Unidas el día de Monseñor Romero lo han declarado el día del derecho de las víctimas a la verdad entonces yo creo que la opción viable es el juzgamiento de los autores intelectuales en nuestro país y digo esto porque aunque en España se ha abierto el proceso los señalados están prácticamente refugiados en El Salvador y el sistema en El Salvador no parece dispuesto a autorizar extradiciones la extradición de los salvadoreños corresponde a la Corte Suprema de Justicia la extradición de todos los que solicitan los tribunales extranjeros corresponde a la Corte Suprema de Justicia y ya vimos en un par de oportunidades que la Corte Suprema de Justicia no está dispuesta a extraditar en este caso concreto entonces por eso vuelvo a decir de que la opción viable me parece que es en El Salvador pero me han repugnado realmente tantas mentiras y tantas cosas malas que se han dicho acerca de mi persona acerca de mi promoción y acerca del gobierno de El Salvador acerca también de de un país tan pobre como es el nuestro y que ha vivido momentos muy difíciles esas muertes de los señores curas ha sido una cosa de lo más terrible que ha pasado en mi país yo lo lamento y nuevamente a la familia de los padres mi respeto y mi verdadera estimación de de pésame transmítenle por favor ese mensaje ahí lo que impide es que todavía hay estructuras de poder que dan miedo a la gente y que dan miedo incluso a algunos jueces miren nosotros reabrimos el caso después de que la amnistía fuera declarada inconstitucional pero ya van tres años y pico casi cuatro años que el caso se declaró al fin después de mucho esfuerzo que sí que teníamos razón pero todavía hay una apelación en la sala de lo penal del Salvador bueno siempre se ha dicho que antes del perdón tiene que haber verdad y tiene que haber justicia y ese ha sido el debate yo con frecuencia he visto que reprochan a la UCA de que deben ya otorgar perdón y olvido sin embargo la postura de la universidad y de los jesuitas es que eso va a ocurrir toda vez que haya justicia y verdad entonces creo que la verdad y la justicia son pasos significativos perdón y olvido significa o debería significar verdad una cosa perdón y olvido significa impunidad en lo que hacen la propaganda de que ante los crímenes del pasado debe haber perdón y olvido eso es lo que quieren impunidad nada más rezar por esas personas para que se conviertan y cambien y reconozcan su fallo y su error y su pecado es decir esa es la manera de perdonar del cristiano verdad no es decir aquí no ha pasado nada cristiano si le han matado a un hijo o una hija a un amigo o una amiga puede perdonar pero el modo de perdonar es decir invocar a Dios y decirle señor que esta persona se convierta cambie de actitud en la vida reconozca su pecado y enfrente la realidad de su propia culpa verdad y queremos pedir a la institución armada que debe pedir perdón por estos crímenes y hacerlo de manera institucional igualmente que debe cooperar con la justicia abriendo sus archivos para que sea considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos de los derechos ¡Gracias!